Adelante. 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 Alto. Ya. Vamos a empezar a la derecha. Ya. Alto. Ya. Saludar. Ya. Corresponde a la izquierda. Ya. Paso corto. Ya. 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 ¡Suelta a la derecha! ¡Ya! ¡Suelta a la derecha! ¡Suelta a la derecha! ¡Suelta a la derecha! ¡Ya! ¡Lo principal que llega! ¡Suelta a la derecha! ¡Ya! ¡Suelta a la derecha! ¡Ya! 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 ¡Se va! ¡Suelta a la derecha! ¡Se va! ¡Ya! 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 ¡Se va! ¡Se va! Gracias. Gracias. Gracias.